La tienda este día aún olía bien. Asfixiados por el hedor de un pelo que se cagó. En levantarnos, recoger y todo, dos horas y media. Pasearnos, limpiarnos, cagar, peinarnos. Les puedo asegurar que mi culo ahorita huele a flores. Vamos saliendo de olla. Por fin, diez y media y apenas pudimos salir. ¿Por qué nos levantamos tarde? Como momia. Tengo una pierna tan fría allá en cuatro cuerpos. Quiero que vean cómo trae Yoli colgada como mil cosas. Ayer iba más ligero. Todos íbamos más ligeros ayer y por alguna extraña razón nuestras maletas están más grandes. Hasta media mañana no nos despertábamos del todo y estábamos... Bueno, bueno, hispana, hispana se levantaba dando saltitos. Hoy tengo más energía que ayer. Y yo le digo que no, que no, que no. Me tropiezas en la cámara volando. Primero uso stop del día. ¿Vamos mejor que caminar con la maleta? ¿Cómo te llamas? Venancio. Creo que vio que le estábamos grabando, se pensó un poco el nombre, dijo el nombre de su padre, quizás. Venancio. Mucho gusto, Venancio. Muchas gracias. Bueno, hispana es de México. Mucho gusto. El desacento muy de Santiago no era. Sí. Venancio le íbamos a la fiesta. Y tenía muchas ganas de que nos fuéramos de fiesta con el pet. Como tienes que seguir nuestro camino no pudo ser. Se portó muy bien porque nos llevó hasta justo donde se cogía el ferry y no tenía porqué. No le quedaba de camino. Chao, gracias. Uf, estamos cansadísimos, no podemos más. Y eso que ven allá es Portugal. Aquí vamos a tomar un barco que cuesta un euro y nos vamos a ir de camino. Era el día de cruzar la frontera. Llegamos a Camiña justo cuando estaba la marea baja y tuvimos que esperar como 4 o 5 horas a que subiera para que pudiera acercarnos el ferry hasta Portugal. Llévanos a Pelzi. Es la hora del almuerzo. Y me quedé dormida, mirando al sol. Digamos que no fue muy buena idea. Creo que estás un poquito roja, Lisa, un poquito. No lo saben. Ahora tengo lunas nuevos. Ya llegó el barco por nosotros. Un barco que transporta carros, Elisa. Sí, tío. Muchas gracias. Nos querían dar autostom, pero como somos 4, no nos podemos ir con ellos. Corren, corre, corre. Me impresionó mucho la frontera Portugal-España porque no se compara para nada a la frontera México-Estados Unidos. Al cruzar frontera Estados Unidos en México te piden tus papeles, los americanos a veces son groseros contigo. Te lo hacen ver como si te estuvieran haciendo un favor al entrar a su país. En cambio en esta frontera no. Es como bienvenido, pásale, ven y visita la ciudad. Más no hay problema. El único señalamiento de que cruzaste de un país a otro es una línea de mierda en medio del mar. Elisa está muy feliz porque es la primera vez que va a pisar Portugal. Es un pequeño paso para cualquiera, pero un gran paso para mí. Pingo 12 es lo primero cuando llegas a Portugal. Era pingo 12 por reservas de comida. Todo el tiempo con hambre. No me había visto en un espejo en dos días y de la nada volteo. No me voy. Chuchu. Sí, pero yo estoy roja. Yo me he quemado por el sol. Qué guapo alto. Perdóname. A ver si en la noche no nos atacan los venados. Camina. En gallego es Camina. Camina, bitch. Nos parará. Un kilómetro. Un kilómetro. No vale, no vale. ¿Cómo te llamas? Sí. Andrés. Muchas gracias, Andrés. Creo que fue el más callado y aburrido. Casi no hablamos con él. Nos adelanta un kilómetro. Muy te obligado. Oh, no me puedo dejar. Un kilómetro es un kilómetro. ¿Alguien me puede acomodar las cazuelas de atrás? Ah, sí. Muchas gracias por acercarnos a ese kilómetro, Andrés. Nuestra espalda te lo agradece. Todos, con ánimo. ¡Hey! ¡Sí! ¡Ay, por favor! ¡Papel, sí! ¡Furgo grande, furgo grande! Ah, solo dos. Con gracia, con gracia. Después llegó Herminio y nos acercó cinco kilómetros. Quinto. Cinco kilómetros. Cinco kilómetros. Sí, 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 sí. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Herminio. Muy te abrigado, Herminio. A mí Herminio me cayó muy bien. Nos contó que había ido de Interrail. Él tuvo que trabajar muy duro para conseguir con tres trabajos al mismo tiempo. No me lo puse. No. Venga. Ánimo. Menos para o Fernando. Sexto. Atrás. Taviana, nos tomen. Nos tomen. No tomen. Es mucho bofado, Taviana. No sé. ¿Qué crees? Sí. Comigado. Fernando primero Bebez. Qué gran hombre. Fallaste. Cuando hizo la mili, hacía autostop para no gastar el poco sueldo que le daban. Me gustaban mucho las chicas. Me gustó mucho de rapacitas, me gustó mucho. Nos gustó mucho la parte de atrás de su camioneta. Es un accidente. Seguimos volando. Es como secuestro, ¿sabes? Seguimos la puta. Cuidado que como pega un frenazo salgo, ¿eh? ¡Ey! Estamos aquí. Me preocupé mucho porque Yoli es claustrofóbica y se empezó a sentir mal. Entra al aire aquí, ¿no? Con el pestazo de cerveza que traía. A partir de ahí nos empezaron a ocupar todos borrachos. Nosotros no sabíamos que estaba tomado hasta que nos bajamos, así que no nos importó mucho. ¿Cómo te llamas? Fernando. Mucho obrigada, Fernando. Llegamos a Viana de Castelo. Cumplimos la meta del día. Adiós, Fernando. ¿Te gustó estar adentro de ese carro? Me sentí un poco claustrofóbica. Agobiazo, ¿eh? Pero de qué me da la pálida allí. La verdad pensamos que íbamos a batallar mucho para que una persona nos levantara y fue impresionante cómo nos parábamos fácilmente. Estamos todos tensos porque va anochecer y no hemos encontrado dónde acampar. No empezamos a notar el cansancio. No puedo romper la única botella de alcohol que tenía. Se le reventó un litro de cerveza Superbock. Hoy no habrá alcohol. Creo que estábamos un poco nerviosos porque no sabíamos dónde íbamos a dormir. Está oscureciendo. Ahí está un club de remo y vamos a acampar aquí. No estuve viviendo una aventura para encontrar un excelente acampar. Era un sitio bastante... Un poco ya no sabe dónde vamos a dormir. Lo que pasa es que cuando fui a buscarnos solo había una pareja de ancianos paseando y después se llenó de kinkis. ¿Qué son kinkis? Delincuentes. Kinkis pendejos. Ya, queremos un lugar en donde quedarnos. Lo que sea. Si viene la policía echarnos, que nos echen, pero necesitábamos dormir. Jueves, segundo día. Vámonos de fiestas y no tenemos que acampar. Estamos muertos. Estamos buscando un lugar en donde acampar y estamos muy cansados. En el próximo episodio de Autostop, nos podremos lavar el culete. Soy el jefe de jefes, señores. No, no para nada. Me duele la cara. ¡Ayuda! ¡Feliza! 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 Hispana tenía el brazo muy cansado para levantar lo más mínimo la GoPro y parecíamos que, no sé, pesábamos 50 kilos más de los que teníamos encima. Es para leer desde aquí. Vamos a sacar la papada a todos. Es que el último vídeo está horrible. ¡Hola! ¡Ay, mi papada habla! ¡Feliza! 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 ¡Feliza!